El son viene siendo, es como la raíz de la música cubana. El grupo viene de generaciones nacionales. El son es lo más grande que ha existido en la vida. Eso es riquísimo. Raíz del son quiere decir muchos elementos y nutrientes que fluyen hacia un proceso. Ese proceso da lugar a un tipo de música que luego fue el son. Música Hay que le gusta, hay que sabe, ruñe bien. Música Se dice que nació en Oriente. Música Ay chico no, corta eso, corta eso. Divertirme por el pico. Lo máximo. Me ha divertido muchísimo. No, pero el pico se divierte en los pájaros. El son se nutre del nengón. El nengón es la primera forma sonera. Música 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 Esto es la vida mía. Música 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 ¿Qué tipo de son toca Cañapú? Son tradicional. Boleros son y son tradicional. Muy tradicional, que huele a caña, a campo, a palma, de donde surgió él. ¡Pobre Pepe! María Cristina se hacía la boba, ella quería comenzar al marido, pero ella tapando algo más que no era lo legal, ¿sabía? Jamás y nunca. Eso es una metáfora. No, la mujer mía no se llama ahí. ¡Déjame tranquilo, chica! Es el género de mayor equilibrio entre elementos melódicos, rítmicos, tímbricos y vocálicos. Compay Segundo. Chapotín. Miguel Matamoro en primer lugar. Benny Moret. Feliz Reina. Manuel Corona. Pío Leyva. No se olvide nunca de las raíces, que la raíz es el son. Morenita de mi amor, ven y aliviame las penas, que estoy sufriendo por ti, ven termina mi condena. El son ha marcado a Cuba como la samba Brasil y el son es cubano. Tula de una de cocotá. Tula de una de cocotá. Una quimbá. Esa gente están quemado, están, ya tú sabes, voltajeado. Están haciendo relajo. Que era muy caliente. Y por eso caliente. ¿Cuánto cogió candela? No fue por la vela, fue por ella. Yo me quedaría con más de cien sones. Tula de una de cocotá. Tula de una de cocotá. Tula de una de cocotá. Tula de un cootá. Gracias.